Una de las partidas más espectaculares y locas de este año 2022 estás por presenciar. Un juego con altos y bajos y encima entre dos genios del ajedrez. Esto corresponde al campeonato mundial por equipos y este choque obedece al duelo entre Ucrania y Países Bajos. Con blancas tenemos al legendario Vasil Ivanchuk, conocido como uno de los reyes sin corona de la historia del ajedrez y apodado cariñosamente como Chucky, un verdadero genio. Y bueno, con negras tenemos al joven gran maestro de Países Bajos, Jordan Fanforest. Prepárate para disfrutar de una partida épica, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Vasil Ivanchuk con D4, responde Jordan Fanforest D5, C4 Gambito de Dama E6 Gambito de Dama declinado Caballo C3 C5 La negra plantea la defensa Tarach, donde el negro se muestra dispuesto a jugar con un peón de aislado. CxD5 ExD5 Caballo F3 Caballo F6 E3 Ivanchuk sabe jugar todo tipo de aperturas y decide jugar esto que es más pasivo en lugar de el normal alfil G5, que de hecho se jugó en una partida entre Carlsen y el propio Fanforest en el Chessable Masters del 2022, lo que siguió con alfil E6, DxC5, alfil C5, E3, caballo C6, alfil B5, etc. Con triunfo para Carlsen. Entonces probablemente Ivanchuk dijo, voy a jugar algo más clásico a ver si de pronto lo saco de la teoría a este muchacho. Así que juega E3. Y ahora A6. Una jugada interesante. Y lo es porque es muy inteligente. Las negras evitan alfil B5 del rival. B3 Las blancas buscan desarrollar vía fianchetto a su alfil de dama. Caballo C6 Alfil B2 Alfil G4 Alfil E2 Alfil por F3 Una buena jugada. Aunque difícil de hacer. Y es que jamás es fácil cambiar un alfil por un caballo antes de haber siquiera una provocación del tipo H3, por ejemplo. Pero bueno, esta jugada obligará a las blancas a recapturar de peón en D4 lo que bloqueará al alfil de B2. He allí el sentido de esta jugada. Sigue la partida con alfil por F3. C por D4 E por D4 Como ves, el alfil queda tapado por su propio peón en D4. Alfil B4 Enroque Enroque Caballo A4 Buena jugada de Shuki. El caballo se dirige a C5, lo que podría crear algunos problemas a las negras. Torre 8 Caballo C5 B6 Preparando el doblaje de torres en la columna C. Sigue esto con dama D7 conectando las torres. Torre S2 Caballo F6 G3 G6 G6 Alfil G2 Torre C7 Y dama F1 Y dama F1 Esta jugada es brillante. Las últimas tres jugadas de las blancas conectan perfectamente. Las blancas preparan alfil H3, que es una jugada muy difícil de enfrentar para las negras. Sigue esto con torres 7 Alfil H3 Dama E8 Caballo E5 Esto inicia las complicaciones tácticas en la partida. Caballo B8 Nota que caballo por E5 es un error por D por E5 Torre por C2 Torre por C2 Alfil por E5 Alfil por E5 Torre por E5 Y torre C8 Y las negras perderían su dama. Es por ello que no entra en esta línea atentadora de caballo por E5 Fanforest Y juega caballo B8 Y ahora alfil A3 Otra gran jugada Y las negras juegan dama D8 Si alfil por A3 Entonces torre por C7 Alfil por C1 Torre C8 Otra vez atrapando la dama rival. Así es que jugadas llenas de veneno las que plantea Shuki Dama D8 Es lo que juega Fanforest No picando el anzuelo Y ahora caballo D7 Una jugada maravillosa Utilizando el tema táctico de la obstrucción Esto sigue con torre E por D7 En caso de torre por C2 Entonces caballo por F6 Jaque Rey G7 Torre por C2 Alfil por A3 Nota que rey por F6 Sería pésimo Por torre C8 Y la dama negra está en problemas Así es que volviendo a la variante ejemplo Luego de alfil por A3 Seguiría torre C8 Dama D6 Caballo E8 Jaque con doblete a dama y rey Así es que forzado sería torre por E8 Torre por E8 Con amplia ventaja Blanca, ¿verdad? Es por ello que torre por C2 no Y en la partida se ha jugado torre E por D7 Continúa la partida con alfil por D6 Torre por C2 Torre por C2 Torre por D6 Fanfores decide sacrificar la dama para crear ocasiones prácticas Esto es una buena decisión Torre C8 Dama por C8 Alfil por C8 Y caballo C6 Las negras son rápidas en poner actividad a sus caballos Sigue esto con dama por A6 Caballo por D4 Rey G2 Rey G7 B4 Caballo C2 Dama A4 Caballo E1 jaque Rey F1 Caballo F3 Dama D1 Caballo E5 Dama D4 Caballo F3 Y dama F4 Esto descuida el veneno que pueden tener los caballos negros La jugada exacta acá Era Dama E3 Esta era la jugada que controlaba los traviesos equinos negros Si ahora caballo E4 Por ejemplo Impidiendo dama por F3 Por doblete, ¿verdad? Entonces Rey G2 Buena jugada Torre F6 Alfil B7 Y algo de las negras caerá en esta posición O el peón en D5 O alguno de los caballos Sería amplia ventaja blanca Pero la partida no se ha jugado el fuerte Dama E3 Sino que este Dama F4 Sigue esto con caballo E4 Rey G2 Caballo E1 Jaque Rey F1 Y caballo D3 En lugar de esto Torre F6 Buena jugada Apretando sobre la columna F Era mejor Pero caballo D3 no lo es Sigue esto con dama E3 Caballo D por F2 Dama D4 Jaque Rey G8 A4 Esto es un error posicional Que permite a las negras activar su torre por la columna C Mejor era Entonces B5 Evitando a torre C6 Que si veremos en la partida Así es que luego de esta A4 Era que no Torre C6 Y ahora la torre C1 al ataque con los dos caballos Y puede pasar cualquier cosa Sigue esto con alfil A6 Torre C1 Jaque Rey G2 Caballo G4 Mejor era torre D1 Para torre D2 Y esto metería miedo al rey blanco Pero caballo G4 lo ha jugado Y ahora alfil D3 Tras este error Las negras ahora sí llevarán su torre a la columna D Se debía jugar H3 Buena jugada Lo cual le daría la victoria a las blancas Tras torre C2 jaque Rey G1 Torre C1 jaque Alfil F1 Y finalmente El alfil se uniría a la defensa Las blancas estarían ganando Pero tremendo error Alfil D3 Y esto permite lo dicho Torre D1 Buena jugada Las negras toman la idea que previamente describí Sigue esto con A5 Torre D2 jaque Rey G1 Caballo E F2 Dama por D5 Esto suelta la casilla E3 Que será clave para el ataque negro Preferible era Dama por B6 Que mantendría control sobre E3 Pero he dicho que en la partida se ha jugado Dama por D5 Soltando E3 Así es que sigue esto con Caballo E3 jaque Rey F1 En caso de Rey H1 Entonces torre por H2 Jaque mate Así es que Rey F1 Lo he jugado por Ivanchuk Fan Forest Caballo E3 jaque Y bueno el Rey blanco ya está casi muerto Sigue esto con Rey E1 Torre D1 jaque Rey E2 Caballo por D5 Rey por D1 Caballo F2 jaque Rey D2 Caballo por D3 Y ante esto Vasil Ivanchuk Abandona la partida Debido a la amplia ventaja material ¿Verdad? Por ejemplo ¿Qué pasa? Si Rey por D3 Bueno simplemente Caballo por B4 Seguido de B por A5 ¿Verdad? Y en caso de B5 Para intentar complicar Bueno Entonces caballo C5 Y la negra se defienden Perfectamente ¿Qué partida más loca? Llena de detalles tácticos Estratégicos Y son muy entretenidas Las partidas con altos y bajos Donde Un maestro de actualidad Un gran maestro de actualidad De élite Como Jordan Van Forest Ha derrotado La vieja escuela Al legendario Y carismático Y talentosísimo Vasili Ivanchuk ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión En la bandeja De comentarios Espero hayas disfrutado Esta partida Tanto como yo Y si es así Apoya este video Con tu like Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Por supuesto Invita a otros a Conocen otro canal Y suscribirse Por supuesto Agradecer a los miembros Del canal Ya que gracias a ellos Es posible Subir contenido De manera seguida Al canal Y como siempre Me despido Enviándote un fuerte Caluroso abrazo Nos estamos viendo En el siguiente video Hasta luego